¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy les tengo el story time de cómo fue que yo salí del closet. Para poder salir del closet, obviamente siempre tiene que haber un trasfondo, no un... ¿Cómo te diste cuenta que eras gay? Exactamente eso a mí me pasó cuando yo iba en la preparatoria. Cuando yo iba en la preparatoria había un chico con el cual nos echábamos miraditas. Y también tuve un novio en la preparatoria. Fue así como pues yo supe que yo era gay. De hecho les he de contar que ese video ya está cargado aquí de cómo fue mi primera vez con otro chico. Se los dejo por aquí arriba y en una tarjetita. O aquí abajo en la descripción les dejo el video de mi primera vez. Ahí les cuento pues ahora sí que cómo fue la primera vez. Y cómo me di pues cuenta que era gay. Entonces pues ya en la prepa con novio, con otro chico del otro grupo echando miraditas y todo el pedo. Pues yo ya supe que a mí me llamaban la atención pues los chicos. Ahora sí que lo mío, lo mío no era la papaya. Era más el plátano o el durazno. Pues ya saben del mismo género. Entonces pues ya estaba como que eso, eso de inicio. Y cuando yo decido salir del clóset fue exactamente cuando yo entré a la universidad. En ese entonces yo iba en, lo recuerdo bien, iba en el segundo semestre de la carrera. Y que en ese semestre que edad tienes unos 20, 21 años si no me equivoco. Y pasó que cuando yo entro al primer semestre pues obviamente tú haces a tus amiguitos, a tu grupo de amigos. Que pues prácticamente y posiblemente te acompañan en la mayoría de los semestres. Si es que pues los horarios y los demás cosas no te separan. Pero normalmente pues ahí vas a ser como a tu grupo de amigos. En el primer semestre yo hice mi primer grupo de amigos en la uni. Todo muy chido. Como yo estudié una carrera que es contaduría y es una carrera mayormente ocupada por niñas. Mi grupo de amigos eran sin más niñas. Y de hecho mi grupo de amigos eran como de 4 niñas y únicamente 2 niños. Y yo éramos 3 niños. En teoría no, porque pues era J. Entonces el primer semestre yo hago mi grupo de amigos, todo al pedo. Yo tenía una mejor amiga. Que de hecho esa fue la primera persona a la que yo le dije. Oye pues, ¿qué crees? Creo que pues soy gay, ¿no? Me gustan los chavos. O sea, fue la primera persona a la que yo le había confesado que me gustaban los chavos. O sea, ni siquiera en la preparatoria yo le conté a algún amigo de la prepa. No, nada de nada. A esta niña, que era mi mejor amiga. Ella era muy... Ella era una niña ahora sí que muy otaku, muy freaky. Le gustaba mucho el anime, el manga. O sea, y a ella le encantaba esto. El anime que es gay, ¿no? De hombre con hombre. Ya hoy creo que así es como se llama ese tipo de anime. Un tanto por adultos, ¿no? Porque hay imágenes explícitas y todo el pedo. Pero a esta amiga que yo tenía le encantaba ese anime. Entonces, pues yo dije... Ella como tal pues le gusta ese anime. Entonces siento que si yo le confieso que soy gay, pues no va a haber como que el rechazo. Y dicho y hecho. Yo a esa primera amiga de la universidad le comenté, creo que a final del primer semestre. Le dije, oye, ¿no? Pues ¿sabes qué? Me gustan los vatos. Creo que soy gay. Y ella me aceptó. No hubo ningún problema. De hecho, le dio muchísimo gusto que... Pues ella había sido la primera amiga a la que yo le había dicho. Y con ella pues forjé una amistad muy bonita por ese mismo tema. Con el paso del tiempo, yo le dije... Es que ¿sabes qué? La neta, a mí me gustaría contarle a nuestros demás amigos del grupo. Yo quiero pues también salir del clóset con ellos. Ella me apoyó. Me dijo, debes hacerlo, Oscar. Si siempre y cuando tú lo quieres hacer, hazlo. Nadie del grupo, estoy seguro que nadie del grupo te va a bulear o te va a hacer de menos. Y pues si te hacen de menos, realmente no son amigos. Gracias a ella, fue que yo me animé a contarle a mi grupo de amigos. Ya en el segundo semestre, creo iniciando semestre más o menos. Un día estábamos en una clase y el profesor no había llegado. Entonces creo que teníamos la clase libre. Ese día yo hablo con mis amigos y les digo... Oigan, todos, necesito decirles algo. Porfa, vamos afuera al pasillo y les voy a contar algo. Me los llevé a todos al pasillo y pues ya les dije... Oigan, pues miren, la neta, quiero contarles algo que... Pues para mí es importante. Algo que me pasa, que quiero confesarles. Ustedes son mis amigos y la verdad no quiero como que tener ese secreto, entre comillas. Y les dije, pues soy gay. Soy gay. Eso querían escuchar. Uno de mis amigos me dijo que no había ningún problema. Incluso me abrazó. Y otro amigo igual, o sea, sin ningún problema. Porque resulta que el otro amigo que yo tenía, él todavía no se definía. Su orientación no estaba definida. Pero tanto yo con mis otros amigos pensábamos que pues también era gay porque nunca había tenido novia. No había estado con nadie. Entonces, pues mi otro amigo con más razón me aceptó, ¿no? Y mis amigas, ningún problema. O sea, no hubo ningún problema con ellas. Ya a partir de este hecho de que yo salí del closet pues con mi grupo de amigos, ya, las cosas, la neta, se pusieron súper chidas. O sea, ya era tipo, recuerdo que yo con mis amigas, a veces cuando estábamos, cuando ya nos tocaban el segundo piso, nos poníamos ahí en la barra, en la pared. Afuera de los salones había todo un corredor y estaba pues la barra. Nos poníamos ahí en la barra y empezábamos a ver a los chavos, ¿no? Y yo así, mira, ¿ya viste ese güey de allá? Amiga, mira, mira, mira. ¿Ya viste ese vato? Mira, mira, ¿ya viste ese otro vato? Y literalmente pues ahí nos empezábamos a brocear morros así. Y era algo, la verdad, muy padre porque cada que yo veía a un chico que me gustaba o ellas veían a un chico que les gustaba a ellas, nos lo contábamos. Y, o sea, a partir de eso la verdad empezó a haber una confianza muy chida yo con mi grupo de amigos. Y ya después, cuando yo tenía pareja, cuando yo tenía novio, se los presentaba. Entonces pues así fue como yo salí del closet con mis amigos de la universidad. A la par, casi a la par, sucedió el hecho de que yo salí del closet con mi familia. Eso es lo que les voy a contar a continuación, ¿vale? ¿Cómo salí yo del closet con mi familia? Yo desde niño nunca tuve como tal una novia. En la secundaria sí pretendía chicas, pero nunca logré como que formalizar algo. Y yo a mi familia, pues nunca, nunca en la secundaria nunca le presenté ninguna novia. O sea, sí les decía que yo iba a ver a alguna chica y así, pero nunca les presenté una novia porque realmente yo nunca tuve novia en la secundaria. Pero sí me gustaban las niñas, o sea, realmente a mí me empezaron a gustar los chicos ya hasta la preparatoria. En el caso de la prepa, nuevamente pasó lo mismo. Yo a mi familia nunca les presenté ninguna novia. Nunca se enteraron de que yo tuviera novia. Tuve una novia nada más, pero ahora sí que la utilicé pues nada más para saber qué se sentía y todo el pedo nada más a esta chica. Y pues, pero o sea, duré con ella yo creo como una semana. Nunca se la presenté a mi mamá. A mis amigos pues ya la conocían. Les dije, no, pues estoy acá medio saliendo con una chica del otro grado. Pero ahí quedó la cosa. Pero por ende, pues jamás, mi familia jamás conoció a una novia. Con mi familia pasó una cosa. Yo tengo un hermano del medio, yo soy el hermano mayor. Y mi hermano del medio resultó que él dejó de estudiar, no terminó la secundaria, se metió a trabajar. Y en uno de estos trabajos, él llegó a un negocio de venta de celulares. Pero la dueña de este local de venta de celulares era una chica trans, era una chica travesti o trans. No sé bien su situación, no la conozco, pero pues era así. Y mi hermano, pues esa era su jefa, él convivía mucho con ella, salía siempre con ella, incluso iba a su casa, se quedaba a dormir con ella. Entonces, de alguna forma, yo y nuestra familia sabíamos o intuíamos que quizás a mi hermano, pues le gustaban los hombres también, o que era gay o que era bi, cual no sabíamos qué, pero sabíamos que le gustaban, pues los chavos. En una ocasión recuerdo que yo me vine a la universidad y se me hizo tarde. Entonces, de las pinches carreras que yo ese día traía, me salí y olvidé mi celular en casa. Para ese entonces, yo mi celular, pues no lo bloqueaba, porque yo confiaba, ¿quién va a revisar tu celular en casa? No sé. Yo no lo bloqueaba, todo libre, o sea, tú lo podías ingresar y libre. Y en ese entonces, como yo ya había salido del clóset con mis amigos y yo ya me aceptaba como gay, pues yo tenía ahí en mi WhatsApp varias conversaciones con chavos que quizás había conocido. En Grindr o de grupitos de Facebook, pero había varias conversaciones, pues, con chicos. No recuerdo si en esas conversaciones yo ya me había enviado las nudes o había recibido nudes, no lo recuerdo, creo que no. Pero en ese entonces, cuando olvidé mi celular, yo medio estaba saliendo con un chavo, medio estaba saliendo, o sea, conociéndonos. Y había conversación y en esa conversación yo le mandaba, no, pues te quiero, le mandaba corazones o cosas así. Y pues yo ese día olvidé mi celular y llego a casa y resulta que mi mamá me dice, oye, pues olvidaste tu celular, hijo. Aquí me estoy acordando de una cosa. Esto pasó después de que yo ya le había contado a mi mamá que yo era gay. Les voy a terminar de contar esta onda, pero esto ya pasó después de que yo le había contado a mi mamá. Entonces, cuando yo llego a casa, mi mamá me dice que yo había olvidado mi celular y que mi hermano, el que trabajaba con la chica trans, travesti, pues había visto mi celular y se había puesto de pinche chismoso revisar mi WhatsApp. Entonces, mi hermano fue corriendo con el pinche chisme con mi mamá a decirle que, pues, mira, Oscar es gay. Y mi mamá, como yo ya le había dicho, mi mamá se hizo la sorprendida y dijo, ay, no, hijo, ¿cómo crees? o cosas así, ¿no? Lo negó rotundamente. Pero pues fíjate tú aquí que mi hermanito fue ahí de pinche chismosito con mi mamá a contarle, pues, que el Oscar era Joto, ¿no? No se le hizo el chiste porque yo ya le había contado a mi mamá que yo era gay, ¿va? Perdón, se me cruzaron las ideas, no recordé bien. Les voy a contar bien ahora sí cómo fue que yo salí del clóset con mi mamá. Como les cuento que mi hermano trabajaba con una chica trans y ya intuíamos que a mi hermano de alguna forma le gustaban los hombres, yo en una ocasión llegué a mi casa y en ese entonces yo ya estaba saliendo con un chico de la universidad al que estaba conociendo y todo este pedo. Y este chico que yo conocí en la universidad, él ya era abiertamente gay porque era creo que de otros 12 meses mayores al mío. Y él me motivaba o me decía, oye, Oscar, pues, ¿por qué no sales del clóset? Realmente, pues, si tú ya tienes definido que te gustan los chavos, deberías salir del clóset. Ya saliste del clóset con tus amigos, te aceptaron, pues, igual y con tu familia deberías hacerlo. Entonces fue por motivación de este casi novio que yo tenía, alentaba que yo saliera del clóset con mi familia. Que yo me decidí, pues, a salir del clóset con mi familia. Un día yo llegué de la escuela a casa, encontré a mi mamá haciendo de comer y dije, me voy a armar de, ahora sí que de blanquillos, le voy a decir a mi mamá porque esto de ser gay y ser de clóset con tu familia es algo que realmente te frena y al 100% pues no te deja estar como que en paz con tu familia porque de alguna forma le estás ocultando cosas de ti. Entonces yo ese día llego, mi mamá estaba en la cocina y me animé de valor porque ya llevaba tiempo pensando y queriéndole decirle a mi mamá que llego y le dije, oye mamá, tengo que hablar contigo. Pues ves que mi hermano, pues, trabaja acá con una chica trans, travesti y se queda a dormir con ella, sale mucho con ella. O sea, me agarré del tema de mi hermano y le dije, ¿qué pasaría si mi hermano fuera gay? Mi mamá dijo, no, ¿cómo crees? Pero pues no, no pasaría nada. Y le dije, pues, ¿qué pasaría también si el que fuera gay no fuera mi hermano y fuera yo? Mamá, soy gay, me gustan los chavos. Así le dije, o sea, se la solté de golpe. Cuando yo le dije esto a mi mamá, mi mamá sí se puso seria, le cayó, pues obviamente el golpe, pero enseguida ella me dijo, Oscar, yo ya me lo intuía, o sea, yo ya lo pensaba porque pues nunca me has presentado una novia. Y me dijo, no tengo problema con eso, lo único que te voy a pedir, Oscar, es que, por favor, hijo, te cuides. Y te cuides de una infección de transmisión, de las enfermedades de transmisión. Cuídate, por favor, de eso, porque a ustedes, como personas homosexuales, son más, pues, susceptibles a que les pase. Entonces, lo único que me dijo es, te acepto como tal, hijo, no tengo ningún problema, pero cuídate. Y me dio un abrazo, güey. Ese momento, hoy en día, es de los momentos más bonitos que yo he tenido con mi mamá. Y han sido muy pocos los momentos que yo he tenido con mi mamá, porque no me llevo muy bien con ella. Nos toleramos todo, pero no nos llevamos bien. No recuerdo si en ese momento me puse a llorar o si ella se puso a llorar. No, no, honestamente no lo recuerdo. Pero ella muy open mind, muy mente abierta, me aceptó. Y bueno, al día de hoy les puedo confesar que después de que yo me abrí con mi mamá, para mí esto de ser gay, de ser homosexual, yo siempre, la verdad, siempre lo he visto completamente normal. O sea, a mí nunca me causó tema, ¿saben? Nunca me causó tema porque igual en mi infancia, en mi pubertad, como yo me juntaba con puros chicos, pues mi forma de actuar era muy masculina. Entonces, nunca me hicieron bullying por el tema de ser gay, porque no se me notaba. Y, o sea, este tema de que me gustaron los chicos, yo siempre lo vi muy normal. Y más ahora con el tema de mis amigos de la uni, que me aceptaban. Entonces, a partir de aquí, yo cada que, por ejemplo, conocía a un chico en la universidad, o iba a salir con un chico en la universidad, lo que fuera, yo iba y le contaba a mi mamá. Incluso hasta le mostraba su foto de WhatsApp, le decía, mira, es él. Entonces, pues la verdad es que a partir de que yo salí del clóset con mi mamá, la confianza con ella aumentó, las cosas se pusieron más chidas. Incluso, o sea, gracias a que yo salí del clóset, se me dio la posibilidad y la facilidad de que yo a mi mamá le podía presentar a mis novios. Y mis novios pudieron llegar a mi casa a cenar junto con mi mamá y con mi hermano. Yo tengo dos hermanos. Entonces, al hermano que fue de chismoso con mi mamá queriéndole decir que yo era gay, él supo que yo era gay por esa razón. Porque revisó mi teléfono, mi WhatsApp y así se dio cuenta él. Así fue como yo salí del clóset con él. Yo nunca hablé con él de tema ni nada, pero así se dio cuenta. Ya he conocido a mis novios y todo el pedo. Y tengo un hermanito menor al que realmente yo con mi hermanito menor nunca salí del clóset, ¿saben? Yo a él nunca le dije, oye hermano, ¿sabes qué? Pues soy gay. Nunca le dije nada. Pero él por sí solo se dio cuenta de las cosas porque yo salía con chavos nada más o llegaban a mi casa y les presentaba a chavos. Y realmente fue mi mamá quien le dijo a mi hermanito que a mí me gustaban los chavos. Y yo con mi hermanito les digo, nunca le dije así abiertamente, oye, pues soy gay, ya, ahí quedó la cosa. Pero pues le digo, es mi hermanito. Los niños de hoy en día, de estas generaciones actuales, salen con la mente abierta de forma natural. Y es algo que agradezco porque igual gracias a la televisión que hoy en día ya mete series o películas con personas o personas LGBT o lo que sea, los niños de hoy en día ya de alguna forma tienen como que esa mente un poco más abierta, ¿no? Obviamente depende también mucho de la educación que les dan sus papás, pero ya son más abiertos. Entonces, con el tema de mi hermanito no hubo ningún problema. Hoy en día llegué tanto a mi mamá como mi hermanito, conocen a mis novios cuando los llego a tener. Y, o sea, cenamos junto con ellos y todo está súper chido en ese tema. Así fue, amigos, como yo salí del clóset. Hoy en día me defino como una persona homosexual. A mí me gustan los hombres. No soy bisexual, ni soy curioso. No, a mí me gustan los hombres. Probé una vez con una novia, pero realmente no me gustó. Lo que yo les puedo decir a ustedes, amigos, si ustedes ahorita están pensando o quieren salir del clóset con sus amigos o familia, yo les puedo dar la recomendación de que analicen mucho su entorno, porque igual hay entornos donde evidentemente si tú sales del clóset, te pueden fundar, te pueden agredir, lo que sea. Entonces, piensen mucho en el entorno en el que estén. Y si ese entorno ustedes saben que es seguro para que puedan salir, háganlo. Les va a ir mucho mejor. Pero realmente si ustedes ven el entorno, no sé, con sus papás, y ven como que ellos de plano no toleran ese tema, yo la recomendación que les doy es quizás, pues no lo hagan. No salgan del clóset con ellos, porque igual las cosas se pueden poner peor. Pero si pueden salir del clóset, salgan. O sea, el mundo es mejor afuera del clóset 100%. Igual no es necesario que le digan a todo el mundo, oye, soy gay. Hoy en día para mí ser homosexual es algo normal. Y tampoco es como que yo vaya allí a todo mundo al que conozco, oye, soy homosexual. No. Realmente les llego a decir ya si las cosas se dan y el tema sale por sí solo. Eso es como les digo y ya. Amigos, este fue el story time de cómo salir del clóset. Los veo en un próximo video. Cuéntenos aquí abajo en los comentarios ustedes qué tal les fue con su salida del clóset, o si siguen adentro del clóset. Los veo en un próximo video. Os amo. Bye.